Un abrazo a nuestra querida militancia de la Revolución Ciudadana, a todos los candidatos asambleístas al Parlamento Andino, un abrazo también a Rafael Correa por la confianza, a mi compañero Carlos Rabascal con quienes hemos dado esta enorme lucha. Gracias por su vigilia permanente en las calles, en las redes y en todos los espacios donde interactuamos con la sociedad. Gracias también a la comunidad internacional, a nuestros amigos, a nuestros aliados, a las instancias que han puesto el ojo sobre el Ecuador. Muchísimas gracias porque se ha respetado la democracia y será el pueblo ecuatoriano el que decida su destino el 7 de febrero. Nosotros somos la lista uno, la lista de la esperanza, la lista del futuro y gracias a ustedes que seguirán trabajando hasta el 7 de febrero, vamos a lograrlo en una sola vuelta. Al triunfo, a la victoria, a seguir ganando.